La Guerra y la Paz La Guerra y la Paz La Guerra y la Paz Bueno, transponer sus acontecimientos a la pantalla Vamos a ver entonces esta cuarta y última parte de La Guerra y la Paz No quepo en mí de alegría por haber podido pasar esta película Alegría sin fin Y bueno, Smirnoff para todos y todas ¡Gracias! ¡Gracias!